Manchas Manchas Aquí está su hermano Eso sí, cómo no Ahí están de huevones Andan de flojillos Por aquí mero Vamos pues Déjame dar el freno y esto ¿La silla qué es? ¿Floja o...? No, está bien, déjala ¿Está bien? ¿Está bien? No, está bien, déjala No, está bien, déjala No, está bien, déjala Cuando están enteros No, está bien, déjala No, está bien Sí, de morderse los huevos ¿Está bien, déjala ¿Está bien, déjala ¿Está bien, déjala Mira, de este De los dos De los dos Mira ¿No los reconoce? No, ya no Ya no, eh Tanto tiempo sin verlos ¿Está bien, déjala No, ya no Se necesita correr en las bajadas Sí, le da medio loco el hue Se siente como más libre Según él Sí Agarrar espinas Están encerrados y tienen ganas de sacar pies Sí, lo que sea Se cansan de babena y pasturita Aquí tienen como un tanquecito Esto es la presa del rancho Oh, sí Oh, mira Para el ganado y todo En Cotrimotos De La Cross Está chido eso Está bien, me gusta acá Al rato, al llegar a un agua de Jamaica De la que hizo Doña Cali Sí Todavía hay de esta de tamarindo Tamarindo, ándale Tamarindo No, pues mira La tamarindo es la que está, sí, en la que me gustó Hola, aquí vamos con mi amigo Alejandro Ávila, ¿verdad? Ávila, sí Ávila, es de... ¿Con qué ranchito? Yo me confundo, es Talpa Talpa, desde Talpa Aquí está Talpa Y a un ladito está Covarrubia Y lo antes de eso, terreros Ranchito Y sigue por ahí Una más chulada de caballos Salimos a ver una vuelta por aquí, por esta área Aquí todavía está Alpa Y acá enfrente se devisa el cañón, como quien dice, de Taltenango, por allá Ándale, andan correteando, ¿eh? Correteando Son bien vagos, ¿eh? Son vagos ¿Cómo están, morrillos? Sí, ahí vienen Mira la luz El perrito que tenía mi suegro, miras, cómo era bueno para el ganado Para el ganado, ellos también son bien buenos, ¿no? Sí, ¿eh? Hola, mancha ¿Qué les dices? Vamos Vámonos Mancha Mancha, sí, ya saben Es el más orejón, el mancha Sí, ¿eh? El otro tiene que ser más calo Mira Un becerrito Bueno, un becerrito, ¿eh? Me gusta Oh, oh Y por aquí pasa el agua, ¿eh? Ahí van las vacas, mira Sí, se andan peleando, ¿eh? Sí Ay, güey, mira Ahí andan Dos vacas agarrándose a topes Oh, mancha Ah, sí, ya sé She Ah, sí vamos para la derecha como tu gustes que tan feo esta un arbolito pues si ahí están los arbolitos ahí hay uno y acá hay otro acá apenas irá de aquel o allá en aquel ahí se nota que para abajo está la barranca si hay ahí como no traen buenas sogas ¿sí? sí ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Sí, ahorita andan allá organizándose por ahí yo creo ahorita terminando para ir a ayudarles